... Mi nombre es Mokoplo Liliane Masaba. Soy del Departamento del Departamento de Leknakuru National Park. En general, nosotros, como Departamento del Departamento del Departamento, estamos lidiando con las posibilidades del parque. Por ahora, estamos viendo que los flamingos vienen de vuelta. Estamos felices. Estamos encarajando nuestros turistas a seguir llegando a Leknakuru. Hay una buena vista de los flamingos. Espero que ustedes tengan que disfrutar de ustedes. Gracias. Por los últimos dos años, hemos estado experimentando la migración de los flamingos. Pero desde el principio de este año, los flamingos están regresando. Así que todos nos invitamos a volver a Leknakuru National Park para ver los flamingos, como hemos llamado el Padwatcher de la Parada, debido a nuestros hermosos flamingos. Mi nombre es Joseph Moya. Yo trabajo en Leknakuru Lodge. Yo siempre les digo la historia de la gente cuando estoy viajando todo el mundo, para el mercado en Leknakuru. Si el Padre no estaba en el cielo, podría ser Leknakuru National Park para ver el lugar donde estamos. Esto es donde estamos. Esto es donde estamos. Yo puedo decir que invitamos los canyos a venir a visitar Leknakuru National Park. Tiene muchos historias. Pero el flamengo vuelo a volver. El número de flamengo vuelo. Eso es solo suprimente. Pero no olvides que tenemos los cuatro grandes. Es solo el elephant que no tenemos. Pero los cuatro grandes, no creo que no hay cualquier otro país que pueda ver en Leknakuru en Leknakuru. Estoy muy feliz, porque el flamengo, hemos visto un signo desde la semana, que hay un número de flamengo vuelo. Hemos entendido que hay un rato en el rato, que es Leknakuru, que va a llevar su propia gloria con los flamengo. Los flamengo, son los owners de Leknakuru. Y el agua, son los flamengo. Porque el flamengo, era muy bueno conocido como el Padre, y muchos libros han sido editados, muchos películas han sido editados, sobre el misterio de los flamengo. Y eso es por lo que nos gusta mucho. Y puedo ver que los flamengo vuelan. Los Kenos sabemos que estamos en problemas, porque del COVID-19. Pero al final del día, puedes venir y ver la naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza.